¿Qué tal mi amor? Ahora, ves como pasa el tiempo Hace tanto que ya no te veo Y es antes en cada momento Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantarme no más Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás para poderte amar ¿Qué tal mi amor? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es suficiente Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby No sé cómo ni cuándo, baby No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Pero te voy a buscar Pero te voy a alcanzar Trust me ¡Siguelo! ¿Tú sabes quién es? ¡Te lo digo! Al otro lado del mar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Al otro lado Al otro lado del mar Al otro lado Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Ay, mami Ahí es para ti Y siempre No te quedas Jesús Pero lo digo Ahí es para ti Y siempre No te quedas Jesús Pero lo digo Ahí es para ti Y siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!